¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de El Profesor Layton y el legado de los Aixalanti. Mientras preparan el viaje en Londres, nuestros héroes descubren que han ocurrido unos extraños sucesos en el museo. Con la sospecha de que Targen tanda detrás de lo ocurrido, el grupo se dirige a Scotland Yard para investigarlo con detalle. Estábamos a puntito de entrar en Scotland Yard, ¿vale? Habíamos hablado con Hannah, creo. Una monedita ahí. Ah, mira, pues no voy a buscar las moneditas. No, eso es la parada del autobús. Dos. Y tres. Vale, nos metemos pa'ca. Vale, no me dicen nada. Con lo cual me imagino que tendré que hablar con... Con los policías o algo. A ver. Vamos a hablar con este. ¡Pero si es el Profesor Layton! ¡Saludos, caballero! Hola, agente. ¿Qué le trae por aquí, si puede saberse? ¿Ha venido a hablar con el Inspector Groski? Lo cierto es que quería consultar algunos de los casos del archivo de Scotland Yard. ¿Cree que sería posible? Ah, bueno, los casos archivados se guardan... pues eso, en el archivo, que está abajo. Pero después de lo de... bueno, que no se puede acceder al archivo en estos momentos. Lo siento, profesor, pero no le puedo dar más información. Quizás un agente de mayor rango le pueda dar permiso. ¿Un agente de mayor rango? ¿Como alguien que esté por encima del Inspector Groski? ¿A quién más conocemos? Mmm... la única persona que creo que puede ayudarnos es el Detective Bloom. ¡Ah, sí! Es verdad que parecía que mandaba bastante en Scotland Yard. ¿Se trata de un amigo suyo? Bueno, es un hombre un poco serio, pero él y el profesor resolvieron un caso juntos hace unos meses. De acuerdo, comprobemos si se encuentra aquí en estos momentos. Ah, si buscan al Detective Bloom están de suerte, porque si no me equivoco debería de estar en su despacho. ¡El despacho está por el pasillo de la izquierda! Gracias, agente. Iremos de inmediato a hablar con él. Ok, pues vamos a ver al Detective Bloom. Profesor Layton, ¡qué sorpresa! Me alegro de volver a verle, Detective Bloom. Lamento haber tenido que abandonar Montedor de forma tan repentina. Surgió un asunto urgente en Londres. No pasa nada. Seguro que un detective de su rango tiene siempre mucho que hacer. Debo reconocer que he estado muy ocupado últimamente. Tenemos entre manos un caso delicado que trae de cabeza a todo el departamento. Pero hablemos de otra cosa. Decidme, ¿qué os trae por aquí? Pues quiero ir al archivo. Caballero. Vamos a hablarle a Bloom. Vamos a robarle las monedas que tiene ocultas en el despacho. Eso es. Nothing. Bueno, hala. Vamos a hablar ya con él. Seguro que no habéis venido a hablar de nimiedades. Tiene razón. Estamos investigando un asunto para el cual necesitaríamos consultar algunos de los casos archivados. Pero al parecer necesitamos un permiso especial. ¿Para acceder al archivo? Bueno, como se trata de usted, no veo ningún problema. De hecho, le acompañaría yo mismo si no tuviera una reunión estratégica dentro de unos minutos. Le diré a la gente que puede pasar. Tómese todo el tiempo que le haga falta. Gracias. Es usted muy amable. No hay de qué. Bueno, espero volver a verle pronto, profesor. Quizá la próxima vez podamos hablar de arqueología. Sí, sería un placer. Ahora sí me disculpáis. Pues ha sido bastante fácil. ¡Vamos! Yo sé dónde está el archivo. Tenemos que volver a recepción y desde ahí bajar por las escaleras del fondo de la sala. Ok. Volvemos a recepción. Y nos vamos al archivo. Buah, esto está muy sucio y huele un poco raro. Jeje, si te molesta mucho, siempre puedes esperarnos arriba, Luke. No, puedo soportarlo. Y seguro que además encuentro los casos antes que tú, Emi. ¿Ah, sí? No puedo resistirme a un desafío. Entonces, ¿qué estamos buscando exactamente? Sabemos que los agentes de Target están buscando objetos asalanti. Quizás aquí haya informes sobre robos relacionados. ¡Vale! Pero el archivo es enorme. ¿No tardaremos mucho si tenemos que registrarlo todo? Creo que lo mejor será que nos repartamos el trabajo y que cada uno se encargue de una estantería diferente. Luke, ¿podrás encargarte tú solo de una? Cuente conmigo, profesor. Pondré mucha atención en mi parte y buscaré de cabo a rabo. No lo dudo, muchacho. Vale, pues vamos a ver. Una moneda por ahí. Un puzzle. Ah, pero ¿quién va dejando los libros así tirados? Alguien podría trapezarse y hacerse daño. No sabía que fueras tú tan ordenado. Pues la verdad es que no me gusta nada ordenar, pero sí que me molesta cuando las cosas no están donde tienen que estar. Vamos, que ordené otro. No digas eso. Ordenar también puede ser entretenido. Como en este puzzle, por ejemplo. Ya me parecía a mí que había que ver algún puzzle por aquí. Vale. Puzzle 32 a sus baldas. El sistema de clasificación de esta biblioteca es tan complejo que a veces incluso los bibliotecarios se dan por vencidos. Los números que están al lado y encima de la estantería indican cuántos libros hay que colocar en una determinada fila o columna. Para que sean más fáciles de encontrar. Algunos están agrupados en colecciones que se pueden girar. ¿Puedes colocar los libros en las baldas de forma que cada fila y columna contenga el número correcto de ejemplares? Vale. Esto es una especie de sudoku, ¿no? Ok. Vale. Cuatro. Mira, por ejemplo aquí tiene que haber cuatro. Vamos a ver esta fila de cuatro. Aquí. Por ejemplo, ¿eh? Entonces. Aquí dos. Aquí seis. Uno, dos, tres, cuatro. Y otro más. Vale, pues vamos a poner los otros cuatro aquí. Vamos a colocar antes primero los grandes. Y el otro tiene que ir... El otro tendría que ir aquí. En la segunda fila. Porque... Vale, pero claro. Podría ir así. O así. Vale, de momento no lo vamos a poner. Vamos a intentar poner los de dos. Puf, qué movida. Vale, mira. Vamos a ver. Aquí ya no puede haber ninguno. Porque aquí ya hay uno. Aquí tampoco. Vale. Y ya no tenemos más pistas. Ya no tenemos más pistas. Mira, sí. Vamos a poner uno de dos aquí. Porque... Vamos a poner uno de dos aquí. Porque aquí no podrían ir. Bueno, podrían ir seguidos. Pero bueno, vamos a... O sea, no seguidos. Pero vamos a confiar en que no vayan seguidos. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Aquí hay cuatro. Uno. Vamos a poner unos ahí. Por ejemplo. Y así sería. Cuatro y dos seis. Estoy elucubrando, eh. Pero bueno. Y aquí uno, dos. Y los otros a saber. Y aquí tampoco podrían ir más. Vale. Entonces, esto iría aquí. Esto teniendo en cuenta que esté bien, eh. Que yo no lo sé. Y aquí tampoco podría ir ninguno. Tres. Vamos a ver. Aquí me falta uno. Ah, mira. Aquí tampoco podría ser. Porque ya hay tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues aquí tengo que poner libros. Pues mira, aquí. No, así no. Quiero girarlo, leches. Así. Tres, cuatro y cinco. Sería, ¿no? Y aquí ya tenemos dos. Vale, entonces... Ah, no. Todavía no. Podríamos intentar poner uno aquí. Así ya tendríamos tres. Y el último iría aquí. Entonces, dos, cuatro y dos seis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro y dos. Y por las columnas. Uno, tres, tres. Cinco, dos, uno, dos, cuatro. Creo que está bien. Ahí va la respuesta. Madre mía, dos horas con el puzzlecillo. Sí, lo sabía. Sí, Luke. Muy bien. Vale, lo hemos conseguido. ¿Ves? ¿A qué puede ser divertido? Seguro que ya te has convertido en un fan del orden. Sí, lo que tú digas, Emi. Pero mira estos libros. Todos son novelas policíacas. No creo que sea buena idea mezclar los casos ficticios con los reales. Eh, pues vale, a ver. Aquí hay un sello desconcertante. Nada. Nada. Oye, ¿dónde tengo que ir? Leches. Una monedita. A ver, Emi. ¿Has encontrado algo? En esta sección no hay nada relacionado con Target. ¿Y ahí, Luke? Creo que aquí no hay nada muy útil, profesor. ¿Dónde no hemos buscado todavía? A lo mejor en la zona que hay detrás de la escalera. Vamos a mirar ahí. Ajá, vale. Que ahora puedo ampliar. No sé si antes podía ampliar o no. Vale, una monedita por aquí. Supongo que será lo de encima de la mesa. Ah, pues no. Ajá. Mire, profesor. ¿Has encontrado algo? Es sobre un robo en el museo. No puede tratarse del mismo suceso que está investigando la policía en estos momentos, ¿verdad? No, no es el mismo caso, pero sí el mismo museo. Al parecer no es la primera vez que roban en él. ¿De verdad? ¿Cuántas veces han sido? Mmm, parece que este es el quinto robo en lo que va de año. Eso es mucho, ¿no? Es verdad que hay cosas bonitas en el museo, pero aún así... Según este informe, todos los objetos robados fueron recuperados. Entonces, cada vez que el ladrón robaba algo, ¿volvía a perderlo? No parece que se trate de un ladrón muy listo, ¿verdad? Profesor, ¿cree que el ladrón podría ser de Skull? ¡Qué tonto eres, Luke! ¿De Skull? ¿Ese que se dedica a destruir cosas con monstruos mecánicos y se oculta tras una máscara veneciana? Pues claro, ¿a quién me voy a referir si no? Él buscaba ruinas a Xalanti. Y seguro que a un tipo de su calaña no le importaría para nada robar en el museo. ¡Yo lo veo muy capaz! Mmm, una teoría interesante. Quizás tengas razón. Sin embargo, no debemos extraer conclusiones precipitadas. Estoy de acuerdo. De hecho, este informe no nos dice nada concreto. No obstante, ¿no había dicho que en estos momentos la policía está investigando un robo en el museo? ¿Sugiere que vayamos al museo a ver qué podemos averiguar en persona? ¡Exacto! Creo que es el procedimiento más adecuado. Cojamos un autobús hasta Kessington High Street. Desde allí podremos ir andando. Vale, pues hala. Bueno, pues hala. Vámonos a... A Kessington High Street. ¡Ale! No, no me dejan pasar. Ah, sí, sí que me dejan pasar. Vale, aquí está el poli. Vamos a hablarle. Pídanme cualquier cosa que necesiten. Soy el policía polifacético. Pues ok. Vale, vamos a... Coger el autobús... Hacia... Kessington, ¿no? Vamos hacia Kessington. Vamos allá. Esto es muy frustrante. Sé que pasa algo en el museo, pero no me dicen nada. Soy periodista, necesito saber. ¿Qué ocurre, señorita? ¡Oh, qué caballeroso! Un momento, ¿no es usted ese arqueólogo famoso, el profesor Sikamor? Es el momento perfecto para hacerle una entrevista. No se mueva. Esto no llevará más que un par de minutos. Ah, no, no. Ahora no va a poder ser. Le ruego que me disculpe, pero acabo de oírle mencionar un suceso en el museo. Entiendo. ¿Entonces está recabando información? No sé si se había enterado, pero la policía ha cerrado el museo al público, así que algo gordo ha pasado seguro. Y yo quiero hacerme con la exclusiva, pero es que no me dicen nada. Están callados como tumbas. Entiendo. Es de suponer que la policía no ha concluido aún la investigación de los hechos. ¿Qué tiene que ver? Los policías suelen aprovechar cualquier oportunidad para quejarse de su trabajo. Ni siquiera mis fuentes habituales quieren decirme nada hasta que no resuelva este puzzlecillo. Va, da igual, debería dejarlo. No puedo quedarme en Londres para siempre. Si no encuentro ninguna noticia aquí, me iré a buscar la otra parte. Se nota que le entusiasma su trabajo. Muchas gracias. Qué amable es usted. Toma este pequeño regalo como muestra de agradecimiento. El World Times. Bueno, estos son cosas opcionales que tampoco hago, ¿vale? Eh, bueno, lo mismo. ¿Qué es esto? Es un cuaderno. Ahí podrá guardar todos los artículos que yo escriba durante mis viajes por el mundo. Como no estaré en casa, no pudo avisarle cada vez que salga un nuevo artículo o esté al tanto para que no se le pasen. Vale, pues bueno. Eh, mira, aquí está Hannah otra vez. Vamos a hablarle. Ah, mira, tiene puzzle. ¡Ay, Demi! En un segundo que me he despistado he perdido a Grosky de vista. Sé que es muy rápido, pero hasta ahora nunca había tenido problemas para seguirle el ritmo. ¿Cómo he podido dejar que un puzzle me distrajera de mi amorcito? Y por si eso fuera poco, no he conseguido resolver el dichoso rompecabezas. A ver... Puzzle 34. Propuesta de futuro. Tras visitar la floristería de la primera planta de un hotel, este hombre se encuentra junto al ascensor con un gran ramo de rosas y está muy nervioso. Quiere pedirle la mano a su novia, que lo espera en la planta 25. Para tranquilizarse, se distrae pensando en el ascensor que lo llevará hasta allí. Si el ascensor tarda 15 segundos en ir desde la primera planta hasta la quinta, ¿cuántos segundos tardará en llegar a la planta 25? Eh... ¿En qué planta está? ¿En qué planta está? Espera. 15 segundos de la primera hasta la quinta. Pues entonces, hasta la 25... Eh... Esto... Eh... Joder, perdón, eh. Que estoy calculando. 90, ¿puede ser? Vamos a ver si son 90, eh. Presiento que esta va a ser la solución. Seguro, porque mira que yo las matemáticas... Bueno, pues mira, sí. Era la solución. ¿Pero es que se podía esperar otra cosa? Que no, Emi, que eres la... Leche. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos al museo. Ah, qué fácil. Bueno, gracias. Ahora ya puedo seguir recopilando material para la nueva edición del fanzine del club. Este nuevo... Este número va a ser de lo más emocionante. ¿Os habéis enterado de la trifulca de Grosky en el callejón? Es tan valiente que se deshizo de todos esos matones en menos que canta un gallo. Pero me preocupa que pueda estar en peligro. ¿Y si necesita ayuda? Claro, se deshizo, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Vamos a ver. Por favor, ¿me dejas entrar? Lo lamento, caballero. El museo está cerrado al público en estos momentos. Circulen, por favor. Profesor, aún no se puede entrar. ¿Qué hacemos ahora? Mmm... ¡Qué casualidad! ¡Hombre! Luke, Hershel, qué sorpresa. ¿Qué os trae por aquí? ¡Papá! Clark, cuánto me alegro de verte. El caso es que veníamos a investigar un asunto en el museo, pero al parecer está cerrado. ¿Qué estáis investigando? Pues eso sí que es una casualidad. Yo también. Saludos, caballero. Usted es el Dr. Triton, ¿verdad? Adelante, puede pasar. Ah, un momento, por favor. ¿Qué estás investigando, papá? El conservador ha detectado algo raro en algunos de los objetos que se habían recuperado después de ser robados. Me ha pedido que venga a examinarlos. Ah, parece importante. No queremos entretenerte. No es ninguna molestia. Me alegro de que nos hayamos encontrado. Quizás pueda ayudaros a entrar en el museo. A lo mejor vosotros también podréis ayudarme a mí. Yo tengo que ponerme a trabajar de inmediato, pero venid a verme cuando hayáis encontrado lo que buscabais. Si queréis más información sobre el caso, hablad con alguno de los agentes. Ellos os podrán poner al tanto. Vale, entonces ya puedo entrar. Ah, vale, Chachi. Genial, pues venga, para adentro. Vale, pues vamos a ver si hablamos con los agentes o algo. Mira, un tiranosaurio. No sé si aquí habrá monedas. Pues sí, sí que las hay, sí. Vale. Otra monedita. Bueno, vamos a hablar con los policías. ¿Cómo ha podido haber otro robo? ¿Qué estaban haciendo los guardas? Después del primer suceso, les dimos formación especial y les ayudamos a mejorar todos los protocolos de seguridad. A lo mejor alguien sabe a qué hora cambian de turno los guardas o qué rutas tienen. Perdona, jovencito, pero eso es imposible. Tomamos muchas precauciones en los casos de robo. Toda la información sobre los cambios de turno es confidencial. Además, comprobamos el historial de cada guarda y solo saben lo imprescindible para realizar su trabajo. Y aún así... Aún así ha habido un robo en el museo. No lo entiendo. Pues muy bien. Oye. Hola, señor policía. ¿Se han enterado? No hemos pillado al ladrón, pero hemos recuperado los objetos robados. Eso es lo que importa, ¿no? Es un progreso, sí. ¿Cómo han recuperado esos objetos? No sabría decirle. A mí no me cuentan todos los pormenores de estos casos. Pero seguro que es el resultado de una operación bien organizada. Los mejores agentes de policía del país están en Scotland Yard. Son la Florinata. Pero... No han capturado al ladrón, ¿no? Bueno, señorita. Es que es cuestión de tiempo. No tengo ni la menor duda. Esto no nos lleva a ninguna parte. Necesitamos información más concreta. Quizás debamos hablar con Clark. No lo veo. ¿A dónde ha ido? Creo que se ha ido por ese pasillo. Vale, pues vámonos, ¿no? Me gustaría saber qué está examinando. Vayamos a hablar con él. Ok. Vamos a hablar con Clark Triton. Eh, bueno, claro. Supongo que será esto es. Aquí está Clark Triton. Qué cosas más feo se está investigando, oiga. Moneditas, moneditas, moneditas hacia adelante. Vamos a hablar con él, venga. ¡Gersel! Justo a tiempo. Echa un vistazo. Eso es. Es uno de los objetos que ha recuperado la policía, pero observa atentamente. Oh, es una pena. Así es. Era un objeto de gran valor arqueológico por su carácter anacrónico. ¿Anacrónico? No pertenece a su época, quizás porque la tecnología utilizada para crearlo es mucho más avanzada de lo que era de esperar. Ah, ya entiendo. En cualquier caso, el museo quería restaurar el artefacto y volver a exponerlo. Pero el conservador ha visto algo raro al compararlo con las fotos del catálogo. Como yo formaba parte del equipo de arqueólogos que desenterró esos objetos, me ha pedido que eche un vistazo. Ajá, ¿y cuál es la conclusión? Bueno, es de lo más desconcertante. ¿El qué? Creo que algunos de los fragmentos son falsos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero por qué...? No lo sé. Ahora mismo acababa de identificar todos los fragmentos que no se correspondían con este objeto. Mira, Gersel, a ti siempre se te han dado bien estas cosas. ¿Por qué no echas un vistazo a ver si se me ha pasado algo? Con gusto. Vale, veamos. Puzzle 35. Fragmentos falsos. La policía consiguió recuperar esta reliquia después de que la hubieras enrobado del museo. Pero desgraciadamente se ha roto. Al examinar las piezas para ver si se podía reparar, el conservador se dio cuenta de que había algunas piezas falsas mezcladas con las auténticas. Tienes la foto del objeto hecha para el catálogo del museo. Úsala para identificar las piezas originales y colócalas en sus cajas para que se conserven como es debido. Vale, vamos a ver. Veamos. Veamos. Es que están todos como chuchurríos. A ver, espera. A ver, ¿qué tengo que hacer? Las piezas originales. A ver. Ah, claro, mira, ya lo pillo. Esto han hecho... Como un molde o algo así, ¿vale? Entonces, las dos que no están al... O sea, las dos que están al revés, que son esta. Y esta van a ser las verdaderas, porque las otras están igual. Y es la única diferencia que encuentro, así que... Vamos a ver si es así. ¡Decidamos este puzzle! ¡Ajajá! Excelente. Modestía aparte. Modestía aparte. Bien visto. Solo dos de las piezas son auténticas. Aunque la foto revelada al revés puso las cosas un poco difíciles, al final lo ha resuelto. Parece que el falsificador se descuidó y dejó algunas piezas auténticas por error. Parece que la mayoría de los fragmentos son falsos. Lo sé, y me cuesta creerlo. Tenía la esperanza de que echaras por tierra mi suposición. Tiene que haber alguna explicación. Quizás si volvemos a analizar toda la información que tenemos... Tú siempre tan práctico, Hershel. Sí, ordenemos nuestras ideas. Avísame cuando estés listo. Vale, pues sí, no estoy lista todavía, porque hay que... Ah, mira, un misterio. Fraude en el museo. Tras investigar la oleada de robos que ha tenido lugar en el museo, se ha podido constatar que algunos de los objetos eran falsificaciones. ¿Quién será el culpable? A pesar de sus grandes esfuerzos, la policía se ve sumida en la más completa oscuridad. ¿Cómo es que se pudieron sustituir tantos fragmentos por falsificaciones? ¿Quién sabe, Leighton? Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí y ya el próximo día ya nos vamos a... Bueno, para, que no quiero... O sea, quiero estar aquí cerca, ¿vale? Por favor. Vale, eso, el próximo día ya hablamos con Clark y vemos qué tenemos que hacer, porque me huele a esto de investigación, ¿sabes? De que me van dando pistas y tengo que decir la respuesta correcta. Y eso suele llevar rato. Así que lo dejamos por aquí y el próximo día más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Uno, dos, tres, nadie me para a los pies. Bienvenidos, señoras y señores. Espero que les haya gustado el prodigio de hoy, cortesía del caballero enmascarado. Considérenlo una advertencia.